¡Gracias! no 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 a ver aquests jabalís que fas a ver que fan aquests pájaros eh a ver com anem molt bé vostè ve aquí a a la leonera molt bé ostia que bé no com va la bufeta plena 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 pues res a ver a que fem avui com ho veu avui jo veig un bon dia de relax de tenda que es pot anar bueno ja decidirem segun capitol d'aquí una estona bona tenda eh i com anem camionaco 4 ejes de ahí delante Sí. Cuidadín, ¿eh? Estamos aquí, pasando hacia el norte, a 7 grados. Parada técnica mazo. Aquí, Visan Ferratu, rapatxons, una miqueta de... Aquí ni benzinera, ara està tot lluny, perquè portem una mica de futsecs. Aquí, Arraco, i ara anem cap allà. Va ploven una mica, però, en cas, aguanta. Música 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 Aquí nacen las humanas hoy Hoy pueden jugar Hoy pueden jugar Hoy pueden hacer la cuartineta Tenerife Con el norte Tenerife 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.